Manzana Libro Gato Perro Árbol Casa Carro Computadora Teléfono Lápiz Consola de juegos Lápiz Lápiz Papel 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 Computadora portátil Despacho 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 Silla Mesa 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 Ventana Ventana Puerta 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 Pared 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 Suelo 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 Techo 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 Cama 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 Sofá 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 Televisión Televisión Radio 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 Estéreo 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 Nevera Horno 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 Microonda 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 Lava vajillas Lava vajillas Lavadora Lavadora Secadora de ropa Secadora de ropa Ducha Ducha Bañera Lavabo Lavabo Inodoro Inodoro Servilleta 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Pasta dental Pasta dental Jabón 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 Champú 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 Acondicionador de cabello Acondicionador de cabello Maquinilla de afeitar Maquinilla de afeitar Espejo 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 Peine Peine Cepillar 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 Tijeras Tijeras Secador Secador de pelo Secador de pelo Maquillaje 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 Aroma 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 Cartera 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 mano. Llaves. Llaves. Reloj. Reloj. Lentes de sol. Lentes de sol. Sombrero. Sombrero. Chaqueta. Chaqueta. Abrigo. Abrigo. Camisa. Camisa. Pantalones. Pantalones. Vaqueros. Vaqueros. Vestir. Vestir. Falda. Falda. Zapatos. Zapatos. Zapatillas. Zapatillas. Botas. Botas. Medias. Medias. Bufanda. Bufanda. Guante. Guante. Cinturón. Cinturón. Sombrero. Sombrero. Lentes de sol. Lentes de sol. Pendientes. Pendientes. Collar. Collar. Pulsera. Pulsera. Anillo. Anillo. Cartera. Cartera. Bolsa de mano. Bolsa de mano. Llaves. Llaves. Reloj. Reloj. Teléfono. Teléfono. Computadora. Computadora. Tableta. Tableta. Televisión. Televisión. Radio. Radio. Estéreo. 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 Cámara. Cámara. Impresora. Impresora. Copiador. Copiador. Fax. Fax. Escanear. Escanear. Ratón. Ratón. Teclado. Teclado. Altavoz. Altavoz. Ollentes. 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 Micrófono. Micrófono. Lector. Cámara. Lector. Decede. Lector. Lector. Mp3. Lector. Mp3. Reproductor de DVD Reproductor de DVD